Ella dice a Carmen Díaz que sufre y tenga paciencia Ella dice a Carmen Díaz que sufre y tenga paciencia Ella no sabía que Miliano es sinvergüenza Ella no sabía que Miliano es sinvergüenza Me siento lo más contento porque resolví casarme Me siento lo más contento porque resolví casarme Si me caso en otro tiempo, me vuelvo a casa con Carmen Si me caso en otro tiempo, me vuelvo a casa con Carmen Un aplauso percumplimentado ¡Aplausos! 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 Palabra de la época Mira, mira, ahí está la gente Yo no vuelvo a enamorar De una chica de bonita Yo no vuelvo a enamorar De una muchacha bonita Yo no vuelvo a enamorar Yo no voy a enamorar Yo no voy a enamorar Pero allá adentro, allá al igual en diciembre tarde oye checha y entonces pero mira, va serenando va serenando ay Dios mío, vaya, vaya, vaya yo no quiero ver esto baile con la competida canta palacio sirve con el papejano suerte la noche no hay más no hay más que la guardate no quiere esto bravo